¿Cómo se centra en el trabajo de nuestro centro de acogida? Pero también mostrar una cercanía mucho mayor. Bueno, las dinámicas del centro las hemos tenido que cambiar a raíz de esta crisis. Se han multiplicado las horas de limpieza en el centro, haciendo bastante hincapié en todas las zonas comunes y en el tema de desinfectar todo lo que tenga que ver pasamanos, enchufes, todo donde puede haber mayor contagio. Por eso hemos tenido que poner también turnos de limpieza, turnos tanto en los desayunos como en las comidas como en las cenas. Cuando antes se fomentaba un poquito que hubiese una convivencia en esos momentos, ahora se está tratando de hacer todo lo contrario. Vengo a comentar un poquito sobre cuál es nuestro funcionamiento durante este estado de alarma y cómo cubrimos las necesidades de nuestros usuarios y usuarias en el centro de acogida. Principalmente nuestra función ahora mismo es mantener la calma, ya que muchos de ellos y ellas están preocupados por la situación y también hacer un poquito de observación, es decir, ver si están cumpliendo aquellas medidas necesarias para evitar posibles contagios. Ya sé que todo el mundo tiene muchísimas ganas de salir a dar un paseo, pero es lo que toca, como no se puede, hay que estar en casa. Bueno, nuestro día a día intentamos hablar con cada uno de ellos y ellas para ver si necesitan algún tipo de ayuda o necesitan hablar con la psicóloga, el abogado o su técnico de referencia. También por nuestra parte les facilitamos muchísimos links de internet en el que se puede encontrar música en directo, baile, gimnasia, libros, películas gratis, etc. Todo esto trabajamos juntos en el mismo barco que vamos a salir de esta y que siguiendo todas las medidas que nos van pautando y que nos van marcando, pues bueno, podremos salir de esta y superar esto que entre todos podemos.